Zumbido, buenas noches, el reloj de fantasía que traes, cuéntame, ¿quién te lo regaló? Ah, me lo regaló mi hijo, tu hijo, ¿ya hicieron las paces? ¿Ya la familia hizo las paces? Es lo que le comentaba, la verdad es que no es tanto hacer las paces, llegamos a un acuerdo. No te crees. A pesar... Bueno. Llegaron a un acuerdo. Llegamos a un acuerdo. ¿De cuánto por semana? No, no voy a decir cantidades, pero algo justo. ¿Se hicieron? Billete, papá, billete. A raíz de eso, de lo que pasó, yo la desbloqueé y tuve que hablar directamente con él. ¿A su ex? A mi ex, a la mamá de mis hijos. Así es, así es. ¿Sí? Ojo ahí. ¿Usted ya la desbloquea? No, la desbloqueé para aclarar algunas cosas, llegar a un acuerdo, ¿verdad? Y no, nada que ver, nada que ver. Para hacer comunicación. ¿Nada que ver qué? No, pues aquel grosero que nada más está poniendo... No, 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 no le hagas caso. ¡Tampoco! Ahorita no les cuenta nada más. Está usted andando conmigo. ¿Qué le haces cara, hombre? Y pues la verdad, este... No, que es cierto. Zumbido, no vayas a subir a pegarle, Zumbido. Espérame. No vayas a subir. Diga que siga. Decía usted. Sí, este, la verdad es que pues llevamos a un arreglo juntamente, este, no arreglo como tal, a un acuerdo, porque creo que... ¿Qué hago yo? Que los hijos... A ver, más respeto, por favor, al invitado. El del audio, más respeto. Sí, aclara esto, que los niños no tienen la culpa de meterlos en el medio. ¿Perdón? ¿Esa es canción? No, 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 es una aclaración. Ah, perdón. Usted me está pidiendo. Y bueno, no tienen la culpa de... Ay, qué gruesota. Lo único grueso es que... Entonces, ya resolviste. No tienen, no tienen, no tienen ningún, este, daño. Están haciendo un daño psicológico a los niños, porque los problemas son de adultos. Así es. Sí me entiendo. O sea, espero que me entiendan. Y le dije que no haya entrenamiento de cualquier cosa, directamente conmigo, tú y yo, mis hijos, son punto y aparte. Ok. Cuando te presentó Moroco, hablaba de una toxicidad que tienes. Tenía. ¿Tienes? Tenía. Según me dice la gente del gimnasio, que estás detrás de tu pareja, todo en el... todo el santo día y en el entrenamiento. Que no la dejas en paz. Y en los eventos le faltó. Que no permites que haga el... ¿Cómo le llaman? El peso muerto. El peso muerto. El peso muerto. El peso muerto. El peso muerto, ¿por qué? Porque está embarazada, señor. Pero... Exacto, exacto. No dejas que se quite el cubrebocas. ¿Cómo no? Y que se amarre un suéter, así en la cintura, para que no vean nada. Zumbido. Sí, soy un poco, un poco cuidadoso. Zumbido, ¿cómo le haces para donde poner el ojo, pones la bala? ¿De aquí? Ya con 14... No, 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 es una bendición de Dios, algo que Dios me ha dado, la verdad. ¿Te dicen el poderoso? ¿Me dicen el poderoso? La gueta veloz. Que lo manden a las olimpiadas. No enseguen el código postal. Permítame, Kimberly, ¿estás en el programa o estás pensando en tu ex? Sí, no, sí está. Es que estaba más nuevo que Kimberly. Aquí estoy. Como que se está acordando de quién. ¿Se fue, verdad? ¿Que sí? ¿Y qué? ¿Y? Kimberly, ¿todo bien? Sí, está bien, aquí está. Aquí a 15 años va. Es que no, ¿y qué? Oiga, este, Kimberly... Sí, pues, bueno. Kimberly, ¿cómo está la temperatura ahí arriba? Ay. Ay, no. 32 grados. Estoy enamorada. Entonces, ¿se te quitó lo tóxico? Pues, la verdad, sí, es que... No, la mentira. Comprendí de que el amor es de dos y... ¡El amor es de dos! ¡Ah! ¿Y la confianza? ¡Vamos! Acá puro poliamor. La confianza, la confianza debe ser totalmente. ¡Eso! Ahí está. ¿Fuiste alguna plática o qué onda? Pues, la verdad... ¡Déndele algo! Plática motivacional. Fueron las conferencias. De pareja. Coach de vida, Zumbido. De pareja, claro, claro. Zumbido, el nuevo coach de vida. ¡Ay! Oiga, ¿puedes dar conferencias? No, claro que no. Que nos de coche. El amor es de dos. Zumbido Lozano. La honestidad y la confianza debe prevalecer en la pareja. Y ya la gente paga boleto por escuchar lo que todos sabemos. ¿Qué pa' y qué? Pues, bueno, aprovechar para mandar saludos a toda la República Mexicana. A toda la gente bonita que nos viene a la calle. Siempre nos pide que un saludo... No me acuerdo los nombres, de verdad, pero bueno. Saludos para todos. ¿Y qué te dicen? ¡Infiel! No, no, no. Bueno, sí. Eso es lo que quería... Qué bueno que tocó ese tema. La verdad, estoy muy molesto. ¡Ay, se nota! Estoy sumamente molesto con el señor, nuestro productor de lunes y martes, Day Show. Ajá. Porque ha puesto en riesgo... Roger Mejía. Así es. Así es. ¿Por qué estás molesto con el productor? ¿Por qué? Porque ha expuesto mucho mi imagen, la verdad. Vienen en la calle, me quieren pegar. Otra vez, no te escuché bien. ¿Qué dijiste? En la calle ha expuesto mi imagen, ¿sí? Hasta la gente que yo soy malo, que soy infiel, que soy... O sea, y eso es obra de él. Perdóname, perdóname. A ver. No has sido el productor quien ha ventilado tu vida. ¿Has sido tu ex? ¿Has sido tu pareja? ¿Has sido la gente que te rodea en el gimnasio? A mí me llega información. Yo un día te dije de los vecinos. O sea, los vecinos. La gente que te conoce. Te dicen infiel porque te conocen historias. Claro que no. La que te escribió aquí, perdóname, la que te exhibió, fue tu ex. Porque le estabas dando 200 pesos por semana para que mantuviera a seis hijos. Pero ¿por qué tiene que meterse en mi vida personal? Porque es la vida de sus hijos. Son tus hijos también, te lo digo. Claro, claro, son los hijos y yo... Ese eres famoso, figura pública. En todo lo que he dicho, ¿en dónde entra el productor? Ah, pues, bueno, si usted lo va a defender. No, no lo defiendo. Lo que estoy haciendo... El problema es, Rogelio Mejía, que ya nos ponga mi imagen. ¿Por qué? Porque la gente me quiere hasta pegar en la calle. De verdad. Y tengo miedo salir a la calle. Tengo miedo salir a la calle, la verdad. De verdad. ¿No querés luchador? Sí, soy luchador, pero no soy... La otra vez una chica te dijo, hazme un hijo, súbido. No, sí se lo hace. Eso fue en... Sí, peligroso. ¿En Gómez? En Gómez Palacio. Saludos a la gente de Gómez Palacio. Saludos. ¿Y ahí sí no te quejaste? ¿Sí? ¿Perdón? ¿Ahí sí no te quejaste? No, sí me quejé. ¿No dijiste, Rogelio Mejía, mira lo que provoca? Claro, ¿quieren conmigo? No, claro. No te creo. No, no, no. Yo nunca ando solo en primera. Aquí lo pueden negociar, ¿verdad? Quisiera para la gente no agraciada físicamente... ¿Qué pasó, señor? ¿Yo qué? Dieras un consejo. Aquí estoy. ¿Cómo tú lo has logrado? ¿Cómo has tenido tantos matrimonios? Pues la verdad es que... ¿Cómo has logrado abrir el candado? ¿Es la llave que traes? Claro. Maestra. La llave maestra. No, pues yo digo que... ¡Huevo! ¿Es de gancho? Ya, por favor. Ya. O sea, un respeto, por favor. No, vayas a vivir. ¿Cuál es el secreto? Pues el secreto, creo que... Hay que ser una persona honesta. ¡Órale! Sí, la verdad. Sincera, fiel, sobre todo. ¡Uy! ¡Órale! Todo eso lo tienes. ¡Claro!